El movimiento obrero, el movimiento sindical, es difícil, pero es necesario para lograr la igualdad que echamos de menos. Y hoy día, más que nunca, no basta ayudar al pobre a levantarse, sino que es necesario que se crea igualdad. Hoy en día la desigualdad no es sostenible. Yo hablaba mucho de justicia y ahí estaba yo, como un buen burgués, con una cátedra, no le me faltaba nada. Era muy querido, muy apreciado, porque además era bastante abierto, pero es una etapa de la vida de él en que era la etapa en que lo conocíamos como profesor, y profesor de Teología Moral. En ese tiempo, era por ahí por los años 70, había esa corriente que venía de todo continente, que buscaba con la teología de la liberación, con el concilio, después de la revolución cubana, buscaba más igualdad, más justicia. Entonces yo me sentí muy comprometido a hacer algo en esa línea para ser auténtico en mi enseñanza. sentir que era un tanto como el sacerdote gatica, que predica y no practica. Que él junto con otro jesuita, el padre Pepe Correa, fueron sacerdotes obreros en el sur, en la octava región. Y ahí fue mi opción por la clase obrera. Yo quise ser cura obrero, escoger esa vocación, vocación de ser obrero, y desde el mundo obrero, buscar entonces el reino de Dios y la justicia y lo demás. Bueno, para mí fue una sorpresa en realidad saber eso, porque no me coincidía la imagen del profesor de teología en latín tan tradicional y el hecho de ser sacerdote. Yo no decía que era sacerdote, y ellos allá en Concepción seguramente se admiraron un poco de este caballero que llega de cierta edad a trabajar con nosotros. Yo le decía que era profesor, que enseñaba en Santiago, había hablado mucho sobre el mundo obrero y quería conocer ese mundo obrero. Y me tocó el golpe ahí en Concepción. Estaba trabajando cuando llegaron las camionetas ahí a la universidad, nos pusieron a todos contra la pared. Bueno, pero seguí después trabajando bajo la dictadura militar, quedé desocupado como tantos otros. La desocupación aumentó enormemente en esos primeros años. Y entonces, bueno, tuve que ir a Santiago y emplearme en trabajos, de esos trabajos que hirió el gobierno militar para la gente desocupada. En la picaría de la pastoral obrera, él estaba siempre muy cerca y quería siempre informarse más de lo que pasaba en el mundo del trabajo. Y uno se sentía muy apoyado por él. A nosotros nos llegó muy directamente la realidad de los que eran perseguidos por el gobierno. Gente que tal vez, bueno, uno no examinaba mucho su pasado, pero sabían que estaban bajo el peligro de verse torturado, verse muerto, sin juicio, de verse desaparecido incluso. Entonces había que ayudarlos. Y ahí nació, por ejemplo, el movimiento Sebastián Acevedo, que para mí fue muy interesante, muy también formador. El movimiento Sebastián Acevedo, donde tuvimos una acción muy fuerte entre el año 1983 y hasta el 90. Para mí esa experiencia de exponerse el servicio de los demás para combatir la tortura, que para Chile era una llaga muy dura. Estuvimos juntos en la comisión RETI, donde con Pepe hicimos un informe, tanto del trabajo del movimiento Sebastián Acevedo y también hicimos una petición a la comisión RETI. Y me acuerdo que dijimos lo siguiente, dijimos, los muertos, los desaparecidos, no están sufriendo en este momento. Hay que hacer justicia por ellos. Pero los que sufren son aquellas personas que fueron torturadas y que hoy día esa tortura creó una serie de problemas de todo tipo en la persona, en la familia. Yo no tuve mayor mérito dentro del movimiento Sebastián Acevedo, éramos como 100 o 200 los que salíamos a la calle para protestar. Pero en la práctica fui vocero del movimiento durante los primeros años también coordinador y eso significó mucho para mí y para todos los que hemos participado. En general, todos los que han sido del movimiento Sebastián Acevedo me han dicho que los ha marcado para toda la vida. Yo creo que la acción no violenta es un gran mensaje que hemos podido dar a Chile también y que puede inspirar muchas prácticas que se hacen hoy día. Estos movimientos juveniles, por ejemplo, yo creo que ellos han comprendido que tiene que ser no violento, que la violencia no ayuda. Pero que el marchar, el protestar, el actuar, el exigir que se atienda a lo que se está exigiendo, eso creo que es una experiencia muy importante política para el día de hoy. Un agradecimiento grande a la compañía porque ella me aceptó, me convijó y un deseo de corresponder a ese gesto de la compañía, un deseo de devolverle la mano, por decirlo así. Y eso me ha motivado mucho en la vida. El legado es esto de buscar salidas cuando está uno en la oscuridad, en el túnel oscuro. Pepe nos entrega esa herramienta, nos entrega esa herramienta porque nos transmite un evangelio que no está por las nubes, un evangelio que está metido en las personas, un evangelio que hay que practicarlo. No solo hay que rezar, sino que hay que ser consecuente y cuando hablamos de los pobres no podemos hablar teóricamente de los pobres, sino que con consecuencias. Tiene un carisma el padre Eldunate de que inspira una gran bondad, una gran confianza en él y un apoyo muy grande siempre. Y yo en ese sentido me he sentido muy honrado porque Pepe Eldunate a mí me muestra mucho cariño, mucho afecto. Y siendo como él es, uno se siente mejor, más tomado en cuenta. Me gustaría decir, como yo soy de los que recibió más seriamente la formación del padre Eldunate, me gustaría decir que yo lo quiero mucho. Le tengo gran respeto, de alguna manera es uno de mis padres en la compañía de Jesús, aprendí en él lo que significa entregar la vida sin retorno, teniendo yo una sensibilidad bastante distinta de la de él. Yo era mucho más afectivo, a la larga descubrí que él también lo era, pero para mí cuando entré era muy frío, era muy inglés. Pero a la larga yo he descubierto que hay un corazón de oro y un hombre capaz de querer mucho y muy consecuente. Y eso yo lo respeto por sobre todas las cosas. ¿Qué podría escribir en mi epitafio? Yo dije, bueno, una pregunta un poco tonta, pero lo contesté. Dije, mire, pongan, si quieren hacer un espitafio, pongan, hizo lo que pudo, le fue más o menos, que descansé en paz. Creo que es un poco el resumen de mi vida. Yo he hecho lo que pude, me ha ido más o menos, de lo más hay mucha gente que tiene mucha conciencia, lo menos yo tal vez sea el que tenga más conciencia, pero tampoco me inquieta, porque sé que Dios está detrás de todo esto. Por eso yo puedo, a mis 95 años, descansar en paz. Ya desde ahora, tengo esa paz, esa tranquilidad de que Dios me tiene en su mano, que la eternidad, uno la comienza desde ahora, la puede gozar desde ahora. Esa eternidad de Dios, esa participación de su vida, que es el regalo más grande que nos puede tener. ¡Gracias! 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 Amén. Amén.